Buscando en muchas mujeres, pero nunca encontré quien tenga la belleza de ella Soy de barrio, no soy santo, pero te juro no aguanto las ganas de conocerla Nena de clase cool, ojos color azul, pero hay problemas con vencerla Sé que no soy de fiar, te puedo asegurar que esto no va a tener final Oye mami tú ven, que te prometo una aventura nueva Oye mami tú ven, sal de tu mundo ven al mío y prueba Bebecita no me importa tu dinero, solo quiero la riqueza que eres tú Ven conmigo y yo me caso, vamos a activar y probar un poco de los dos Bebecita no me importa tu dinero, solo quiero la riqueza que eres tú Ven conmigo y yo me caso, vamos a activar y probar un poco de los dos Bebecita no me importa tu dinero, solo quiero la riqueza que eres tú Venga, ayúdate, vete más Buscando en muchas mujeres, pero nunca encontré quien tenga la belleza de ella Soy de barrio, no soy santo, pero te juro no aguanto las ganas de conocerla Nena de clase cool, ojos color azul, pero hay problemas con vencerla Sé que no soy de fiar, te puedo asegurar que esto no va a tener final Oye mami tú ven, que te prometo una aventura nueva Oye mami tú ven, sal de tu mundo ven al mío y prueba Bebecita no me importa tu dinero, solo quiero la riqueza que eres tú Ven conmigo y yo me caso, vamos a activar y probar un poco de los dos Bebecita no me importa tu dinero, solo quiero la riqueza que eres tú Ven conmigo y yo me caso, vamos a activar y probar un poco de los dos Y si pinta, fue ¿Quién lo que, quién lo que, derruta, cayó en la TV de más? ¿Quién lo que, derruta, cayó en la TV de más? Gracias por ver el video.